La mayor riqueza que tiene Colombia, sin duda, es la diversidad humana. Con la unión de esa diversidad se podría hacer un país prodigioso. Lo que hemos hecho, por el contrario, es una guerra civil de palabras, de groserías y de patanerías de unos con otros. Como yo soy el que tiene que demostrar lo que estoy diciendo, aquí están los ejemplos. En la Colombia de hoy, la formidable riqueza de la diversidad recibe este tratamiento de una región a la otra, depende de donde estemos. En Colombia, todo paisa es un avivato. Uy, cuidado con ese paisa, no se ponga a hacer negocios con eso. En Colombia, todo bogotano es hipócrita. Esos, esos cachacos. En Colombia, todo pastuso es ingenuo y medio tontarrón. En Colombia, todo costeño es flojo, perezoso e irresponsable. En eso hemos convertido nuestra diversidad. En que términos que nacieron con una connotación bellísima de admiración y elogio, por culpa de esta manera de ser, se fueron convirtiendo en agravios con el paso del tiempo. Señores, cachaco en la costa era un elogio cuando nació la palabra. A comienzos del siglo XX. Señores, corroncho en Bogotá era una manera cariñosa de hablar del campesino puro. Hoy son agravios. Y entonces nos creemos ingeniosos porque inventamos proverbios para justificar eso. Y entonces en las calles de Barranquilla, Cartagena o Santa Marta o Montería o Cincelejo, etcétera, uno oye decir, cachaco, paloma y gato, tres animales ingratos. Y en Bogotá contestan, en Bogotá contestan, o en Medellín, o en Cali, o en Pereira, contestan, sí, costeño, ni grande ni pequeño. Eso es lo primero que hay que derrotar para hacer regiones. No es convencer al gobierno de que les gire pronto. La verdadera sustentación de la regionalización está en que reconozcamos que el otro es distinto, pero que forma parte de nuestro país y que es un elemento más de nuestra riqueza. La verdadera riqueza de Colombia es la diversidad humana, no nos quepa la menor duda. Finalmente, el escritor cordobés dejó claro que lo primero que hay que derrotar para hacer regiones son los agravarios y que la verdadera sustentación de la regionalización está en que se reconozca que cada región es distinta, pero que forma parte de nuestro país y es un elemento más de la riqueza de la diversidad humana de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!